Es pena que esto es que se deje mi amada La vida 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 es que se deje mi amada Música 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 Que bonitas son las rosas que nacieron en tu día feliz Floreciendo mil colores con perfume de alelí Hoy en coro te cantamos con los ángeles del cielo Todos juntos te decimos que lo cumpla muy feliz Música Hoy vibrando en tu alma toda dicha y ventura Floreciendo la dulzura como rosa en tu jardín Tus encantos que despiertan una senda de ilusión Muy dichosa y contenta escuchando esta canción Música Tú seréis tan querido te abrazan con ternura Revelando tu hermosura en tu día tan feliz El divino hacedor que bendiga en tu existir Agurando a tu alma que lo cumpla muy feliz Música 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 Yo vendo unos ojos negros que me lo quieren comprar Lo vendo por hechicero porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros que me lo quieren comprar Lo vendo por hechicero porque me han pagado mal Música 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 Cada vez que tengo pena me voy a la orilla del mar A preguntarles a la sola si han visto mi amor pasar Cada vez que tengo pena me voy a la orilla del mar A preguntarles a la sola si han visto mi amor pasar Música 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 Ojo negro traicionero porque me miráis así Tan alegre para otro y tan triste para mí Ojo negro traicionero porque me miráis así Tan alegre para otro y tan triste para mí Tan alegre para otro y tan triste para mí Más te quisiera más te amo yo Y toda la noche lo paso suspirando por tu amor Y toda la noche lo paso suspirando por tu amor Música 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 A mí me llama el monje correntino bien caté No hay guayna que me resista si yo le canto un chamamé Música Música Y cuando llego a un baile no respeto ni al patrón Con mi pañuelo bordado pido cancha largo Música Música De brazo con mi compañera hasta la pista suelo llegar Música Ya que amigo con mi no me vaya quien a fallar A ver yo amigo musiquero meterle fuerte al acordeón A mí me gusta el entrevero porque me alegra el corazón Música 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 fuerte al acordeón, a mí me gusta el entrevero porque me alegra el corazón. Música Música Yare y Guadama, mi princesita, va a irle a pasear el cojo. Música 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 Que viva los novios, viva la alegría, que vivo soñando con la novia mía. Música Música Que viva los novios, viva. Música Que viva los novios, viva la alegría, que vivo soñando con la novia mía. Música Música Ay querida mía, de mi corazón. Música 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 Música